Cayendo el año, os presentamos una película que en cartelera es importante, Los dos Papas. Se reúnen tres importantes. Por un lado, Fernando Meiralles, director brasileño, muy conocido por la ciudad de Dios y también por el jardinero fiel, que además es un admirador del Papa Francisco. Y a su lado, dos personajes que actuarán como antagonistas y que tienen a dos grandes actores como referencia. Anthony Hopkins, por un lado, y por otro lado, Jonathan Pryce, el uno haciendo del Papa Benedicto XVI, el otro haciendo del Cardenal Bergoglio. Se trata de una ficción, pero que tiene una cierta inspiración real, pero está lejos de lo que es la realidad de las personas y de los papas. Pero, sin embargo, construye un relato que se basa en los diálogos, que son bastante teatrales, pero que a la vez sostiene el gran dramatismo de los personajes. Al principio, nos parecería que se trata de una ruptura, que Francisco romperá con la perspectiva del Papa Benedicto. Pero, poco a poco, vamos encontrando como una humanidad profunda en los dos y una misma fe les va a reunir, capaces incluso de bailar juntos. Sí, sí, bailan un tango, pero esto da una inspiración en qué medida una iglesia se transforma, pero continúa. Con este deseo, os presentamos esta película que hace muy bien a la iglesia. Gracias por ver el video.